En una apartada arteria del corazón de la metrópoli se encuentra establecida una moderna fábrica de calzado. En ella se trabaja desde el burdo y resistente zapato de tropa hasta el más fino y delicado calzado que requiere el pequeño pie de nuestras limeñas. Centenares de trabajadores se dan íntegros a la tarea, se dan complicadas máquinas, cada uno realiza su especialidad. Y no solo brazos masculinos laboran aquí, también son mujeres las que tienen a su cargo diversos y delicados aspectos en la fabricación de calzado. Pero, mientras ellas trabajan, ¿dónde dejar a sus pequeñuelos? Ningún sitio mejor que en manos de expertas nobrizas y en locales adecuados para conservarlos sanos y fuertes en su tierna y delicada edad. Y es así que, con gran sentido de responsabilidad y humanitarios sentimientos, funciona en esta moderna fábrica todo un servicio completo materno infantil. De este modo, las obreras, sin preocupaciones ni afanes, se dan íntegras a la labor. Hoy el gobierno vela para que todos los ciudadanos tengan amplias garantías sociales y debida atención sus servidores.